Hoy el charco está más lleno que otras veces, ayer cayó un palo de agua tremendo, ya hoy está más acá, ya se mantiene con el agua, casi casi que a la altura del aliviadero. Ayer por la tarde cayó un palo de agua tremendo, ya corrió por aquí, mira todo el agua que está filtrando por debajo de la mata de la palma por las raíces, corre por ahí por abajo. Ya este burro tiene que venir un ciclón inmenso para que se lo vaya a llevar. Vamos a ver si podemos traer esta semana, es que estamos enredados con el tiempo del agua haciendo las cosas, traer un puñado de tilabita para acá, a ver si no se va, hay que probar. Aquí la tierra está enchumbada. Aquí hemos ido cortando, cortando las mates de guayaba vieja esas que no servían, estaban seconas, para que le vaya dando más sombra a esta mate hay que cortarla. porque esto no, ya tiene los bajos secos, esta mata de guayaba vieja. Esta mata de aguacate no parió nada. Te voy a decir cuántas más de aguacate, ahora que tú si me has preguntado te voy a decir. Mira esta es una, esta no tiene ni un aguacate, aquella no tiene, son dos, esta que está aquí tampoco tiene tres, esa que está ahí cuatro no tiene, la que está ahí abajo cinco que no tiene, dos que hay al lado del corral son siete, ocho y la vieja que está allá nueve, diez, once mata aguacate. Hay once mata aguacate aquí, la única que tiene unos cuantos aguacate es la que está allá, la judía que está frente a la casita. Once mata aguacate, yo pensaba que eran diez para que tú veas, once mata aguacate. Cuatro y voy cortando la mata aguacate los bajos ahí, poquito a poco, voy cortándose. Y no podemos bajar mucho, mira esa mata como se está secando, mira. Sí chico. Completita. Y esta de aquí, mira. Esa es la que sembramos, una de las que sembramos. Esa es la nueva, esa es la que sembramos nueva ahí. Esa es la matita aguacate nueva que sembramos. Esa es la que va a, ¿a cómo se llama? A sustituir las viejas. Mira qué bonita viene. Ya tiene dos bajos nuevos. Ahora cuesta el tiempo de agua esto está arriba. Mira, ya el sol ha dado aquí igual. Claro. No, ya el café aquí cambia, mira el tamaño que tienen estas matas. Le está dando el sol. Ya esas matas el año que viene tienen que parir, parir. Ah, vamos a verlas. Vamos a ir a verlas. Aquí tenemos las matas bajo la sombra aquí. Ya tenemos un saco mango ahí de piña ahí recogido. Era Carlos Carlos que quería ver las matas de café vieja. Si tenían café este año. Después yo le quité todos los gajos viejos. Le dejé los nuevos nada más. Mira este collo como está. Esta tiene cantidad. El collo. Ya le dejé. Ahora este año cuando termine la cosecha vuelvo y le corto los gajos viejos. Mira esta. Le dejé el gajo. Le hace que cortarlo. Ya están muy altos. Y dejarle los gajos bajitos. Primero para cosecharlo con comodidad. Y segundo. Que te paren bien. Mira este gajo. Este es el café que tengo sembrado a la sombra ahí. Que yo hice un semilleto. Como de dos mil matas. Con río y abajo. Pero bueno. Pude lograr nada más que un puñadito. Mira esto mira. Este gajo está cargadito este año. Y así están todas las matas. Por allá hay dos más. Esta es la que menos tiene. Porque esta sí la. Esta este año la llevé el recibo. Para que crezcan los abajo. Le dejé nada más que el gajo este. Y este parió poco. Ahí adelante hay otra. Ahí hay otra. Ahí abajo hay otra. Ahí hay otra. Hay como cinco o seis matas de ese tipo. Esta es la otra. Es el gajo nuevo arriba. Es el que está parió. Aquí hay un materío que está inmenso. Esta mata ya me pasó de tamaño. Está llena de café. Esta la parió bastante bien. Y esta está por encima de mí. Que me lleva. Por lo menos veinte centímetros. Mira la mata guayaba esta que bonita viene. Y ahorita estamos comiendo guayaba aquí. Esta es lo que hay que desgajarla. Y no dejarla crecer. Y mantener. Mira la mática acá. Ya esto nosotros lo chapeamos hace quince días. Ya hay que volverla a pasar el machete. Aquí sí hay que pasar el machete. Porque todavía estamos recogiendo piedras. Aquí hay unas cuantas maticas que están llenas de café. En esta zona aquí. Ahora te voy a enseñar el semillero. No. No.